Hola chicos, chicas, ¿qué tal? A ver, vamos a hacer un adorno para el árbol de Navidad. Un colgante de decoración. En mi caso va a ser para el árbol de Navidad, pero queda perfecto para cualquier tipo de decoración, para cualquier centro de mesa. Porque la verdad queda muy chulo puesto. Estaba esta tarde investigando, pensando que podía hacer así, que pudiera poner en el árbol y que colgara. Y no sé, me he puesto a probar cosas y me ha encantado el resultado. Ya tengo unos cuantos puestos en el árbol y la verdad es que queda muy bien. Es algo muy sencillo, muy fácil. Solo necesitamos dos cosas. Alambre de aluminio, que así le llamamos aquí, o por lo menos antiguamente, antes le llamábamos así, cuando la moda de los anillos de alambre y todo rollo. Pues, alambre de aluminio, también le llaman alambre dulce, alambre mágico. Según el país, tiene un nombre u otro. Nosotros normalmente ya os digo que le llamamos alambre de aluminio. Es muy moldeable. Lo bueno que tiene esto, que con la bisutería que hagamos, no se va a estropear, ni se va a poner mala, ni fea, ni pierde el color, nada. O sea, yo tengo bisutería de hace muchos años y está como el primer día. Súper brillante y súper bien. Necesitaremos tiras de estas de cuendas, que ahora mismo, al ser Navidad, la tenemos en los multiprecios, bazares, en las tiendas de manualidades, de todos los colores. En rojo, en azul, plata, oro, tenemos en todos los colores. Estas, así tal cual, las venden todo el año, en este tipo de presentación, viene con este package, casi siempre vienen perlas de muchísimas medidas. Así que, yo voy a utilizar las perlas y también voy a utilizar esto. Esto, esto mirando porque ni me acordaba quién me lo había regalado. Y esto fue una colaboración que hicimos con la página web de Van Gogh. Van Gogh se llama. De todas formas, si os interesa, porque la verdad es que es algo espectacular, a mí me encanta este tipo de cadena así de cristal. Está chulísima. El rollo era súper gordo, sobresalía mucho. Creo que valía por los 4,50 euros. Pero también hace muchos años. Me imagino que el precio ahora será más caro también. Pero bueno, no lo sé. Igual vale el mismo precio, no lo sé. Pero ya os digo, fue una colaboración con la página web de Van Gogh. Y si queréis confirmar la referencia o el precio, en vídeos antiguos de anteriores, es que hace varios años. No recuerdo exactamente los años. Pero ahí lo tenéis. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a necesitar nuestro colgante que vayamos a utilizar. Yo aconsejo algo así o algo en perlas. He probado estas semiperlas y no quedan bien. Porque como llevan de revés y derecho, no quedan bien. Si coincide que cae así, se ve feo esto. Entonces, este tipo de perlas no la aconsejo para esto. Vale. A ver, es que tengo mil cosas aquí. Necesitamos unas tijeras y nuestro alicate para ir cortando el alambre. Súper rápido. Necesitamos de alambre unos 30 centímetros o así. Ya según como lo veáis vosotras, si os gusta que cuelgue más o que cuelgue menos, pues ya le dais más o menos. Ya una vez que veáis el resultado, vosotros elegís más largo, más corto, de cuernas. Vamos a necesitar unos 25 centímetros, 20-25. Y vamos a hacer tres partes. Y ya lo que os digo, si vosotros queréis hacer de cuatro o de cinco, según donde vayáis a ponerlo, la decoración y todo el rollo, pues, según veáis luego hacéis vosotras. A ver, mirad, muy fácil. Cogemos nuestro alambre. Vamos a dejar un trozo, pues, menos de un palmo, una cosa así, diría yo. Que son, para confirmaroslo, 12-13 centímetros. Y ahora, cogemos el trocito que hemos cortado de cuernas. Y lo ponemos así. Yo, los que he hecho, no he puesto perfectos. Los he puesto unos más altos, que cuelguen, que queden unos más altos, otros más cortos y así. Vale, giramos y hacemos como un nudo, ¿eh? Ponemos otra tira. Dejamos como un centímetro así. Y hacemos otro giro. Así. Como si fueran, ¿veis? Como si fueran nudos. Cogemos la siguiente y hacemos lo mismo. Dejamos como un centímetro. Y le damos la vuelta a nuestro alambre. Así. Si os quedan más anchos, más grandes, no os importa. No pasa nada. Ahora, vamos a unir los dos trozos de alambre. Y las vamos a unirlos para hacer una pieza, digamos. Así. Simplemente es como hacer una espiral. Esto no importa que quede perfecto, porque no se va a ver. Va a estar dentro del árbol y lo único que se nos va a ver va a ser los colgantes. ¿Vale? ¿Vale? Simplemente dejamos así. Porque luego, ya os digo, pinchamos en el árbol y se nos quedan los colgantes. Esto mismo en un centro de mesa nos queda precioso. Si ponemos varios así, a diferentes alturas. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el de cristal. Pues cortamos otro trozo de alambre de unos 30 centímetros. Y las tiras de cristal las vamos a cortar de unos 20 centímetros o así. Ya os digo que luego, cuando lo veáis puesto, pues si os gustan más largas o según vuestro árbol. Vale, pues cogemos nuestra tira y hacemos lo mismo que hemos hecho con las perlas. Que no quede parejo, ¿eh? Que uno, un lado, cuelgue más que otro. Giramos. Hacemos un giro como un nudo. Es súper fácil. Ponemos el siguiente. Y el siguiente. Y los unimos. Y ya tenemos terminada nuestra decoración. Ya veis lo fácil que es. Y lo chulísimo que nos queda como colgantes. Nos queda muy, muy chulo. Bueno, a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues para que los veáis así mejor en el árbol. Aunque es súper tarde porque es muy tarde ya. No tenemos luz. Luz. Bueno, lo que quiero decir es que no tenemos... Que tenemos la luz artificial. Entonces, igual no se ve muy bien. De todas formas, mañana... Mañana os pongo fotos por Instagram. O por stories para que veáis con la luz del día cómo queda. Porque de verdad que estoy súper contenta con algo tan fácil y tan sencillo lo que decora nuestro árbol de Navidad. Y bueno, yo ya me despido. Porque no sé si podré hablar. Lo mismo están abajo viendo alguna película o algo y no puedo hablar. Así que me despido ahora. Pero os dejo con las imágenes en el árbol puestas. Bueno, a ver si lo veis bien. Por ejemplo, esto. ¿Veis que quedan chulísimos? Aquí también. Aquí los de cristal. Los de cristal, claro, se aprecian menos. Pero también quedan muy, muy guapos. Es que como tengo la cámara, como yo digo, mal cogida. Aquí también hay como otra cascada. Y por donde más. Si he puesto un montón. Pero es que tengo el árbol tan completo. Que aquí también hay otro. Y bueno, ya está. Ya está. Yo creo que para que lo veáis así como quedan puestos. Que quedan muy, muy chulos, la verdad. Quedan muy, muy guapos. Y bueno, si os gusta alguna bola, ya sabéis que la hemos hecho otros años. Así que, dando marcha atrás, podéis ver todas las bolas que hemos hecho año tras año. Que quedan guapísimas. Y bueno, pues me despido otra vez de vosotros. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.